Te presento la mejor aplicación para tomar notas en Windows. Así es, el blog de notas de toda la vida se ha actualizado. Cuando queremos tomar notas en el sistema operativo Windows, nos valemos muchas veces de otras aplicaciones de terceros, por ejemplo, Google Keep, OneNote o alguna otra que conozcas. Sin embargo, yo quiero una aplicación que sea liviana y que venga incluida con el sistema, es decir, que no tenga que descargar nada. Antes usaba la aplicación de Microsoft, que se llama OneNote, pero se me hace complicada. El concepto de cuadernos y notas se me hace mucho para tomar una simple nota. Así que ya la descarté. Después ocupaba Google Keep, tanto en el celular como en Windows, pero pues no la puedo anclar a la barra de tareas y tampoco puedo usarla como una aplicación independiente, porque depende de Google Chrome. Si no abro Google Chrome, no puedo acceder a mis notas de Note. Entonces, pues eso le resta bastantes puntos. ¿Cuál es la solución? Pues muy sencilla. Viene incluida en Windows desde hace muchos años y es el blog de notas. Claro, el de toda la vida. Sin embargo, en esta versión se ha actualizado. Se siente bastante fluida a pesar de que, como sabemos, no es muy pesada y se actualizó la versión 2022. ¿Qué novedades nos trae? Pues tiene muchas, sobre todo de rendimiento. Pero una que me gusta mucho es que, como cualquier editor de texto, podemos, obviamente, escribir y editar el texto. Tanto el tamaño, el tipo de letra y, bueno, si quieres tomar una nota rápida, es ideal. Esta aplicación sí se puede anclar en la barra de tareas y se abre con un solo clic. Así que, por ejemplo, podemos ver el estilo de la letra. En este caso busquemos, por ejemplo, una muy conocida, que es la letra Comic Sans. ¿La recuerdas? También es bastante viejita, pero le da un toque característico a esta aplicación. También se cambia el tamaño si quieres. Y tenemos, pues, unas notas al momento. Creo que tienes que darle una nueva oportunidad a esta nueva versión de la aplicación del blog de notas. Por si fuera poco, tenemos algo muy interesante, que es un cambio en la interfaz. ¿A qué me refiero con cambio en la interfaz? Bueno, como puedes ver, el blog de notas está muy aburrido. Vamos a llamarlo como es. Pero han incluido el tema oscuro. Para tener más concordancia con el sistema operativo, con Windows 11 y con Windows 10. Así que, si necesitabas un motivo más para cambiar al blog de notas, este es, tiene tema oscuro. Así que, se ve más bonito. Puedes anclarlo en la barra de tareas y es bastante rápida. Es gratuita, puesto que viene incluida con Windows. Así que, la próxima vez que quieras hacer una nota rápida o apuntar a algún pendiente de tu día a día y estás frente a la computadora, abre el blog de notas. Porque, como puedes ver, puedes guardar las notas de manera local. No necesitas de conexión a internet para guardar tus notas y siempre las vas a tener a la mano, puesto que lo puedes anclar a la barra de tareas y se abrirá con tema claro o con tema oscuro. Esa ya es tu decisión. Vamos a mis documentos y abrimos la nota. Aquí está, un doble clic y se abre y respeta nuestro formato. Eso me parece fantástico. Es mi nueva aplicación de notas en Windows. Espero que la uses y que te sirva. Es todo por este video. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.